¿Lo risqué que va a ser sin monastere by me? Mamita Amigo, no puedes clickear, bueno más jugantes que no pasa nada No pude, no pude clickear eso boludo ¿Estoy loco o se bubeó un poquito el juego? ¿Yo podía clickear el desastre a esta puta amigo? ¿O no? ¿Let's play TG Richard? Let's go, let's go You can now check the Best Age of Empires II merch Or watch a new video just for you Start the game already